Hola, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más para el canal. En el día de hoy voy a hacer un haul de cositas variadas, no variadas, muchos kinkers y algo de izadora, pero antes quería invitarlos a que se suscriban al canal, tocando un botoncito que está allá abajo que dice suscribirse y denle click a la campanita que está al lado. También síganme por mi Instagram que se los dejo en la cajita de más información también y pasen por mi TikTok. Bueno, ahora sí me callo y comenzamos. Bueno, vamos a empezar por izadora. Dos días me parece antes de que se decretara la cuarentena, o sea, antes de que se suspendan las clases, yo había ido al shopping a comprar una campera para Tizi porque pensé, bueno, que no pensé nunca que iba a pasar esto que pasó. Fuimos a comprar una campera porque como él va a la mañana al jardín y necesitaba una campera, fuimos a comprar y de paso entré a izadora. Todavía no usé nada, así como lo compré ese día, quedó ahí guardado para hacer el haul y nunca más lo hice. Así que bueno, les voy a mostrar. Primero compré este hermoso portacosméticos. Está divino, me encantó. Estaba necesitando uno así chatito para llevar en la cartera. Tiene ahí esto que vienen siempre los dos. Y bueno, tiene acá para poner las brochas, porque ese me encantó para poner las brochas y cubrirla con este plastiquito. Después acá tiene un cierre divino, que es para poner el resto de las cosas. El cierre es como una malla. Está súper divino, no es de tela ni de lona. Es medio, medio, medio. No sé cómo explicarlo. Es súper hermoso, me encanta. Este es divino, todavía está con las etiquetas porque no lo usé. Ahí compré dos cositas nomás, porque en realidad no había ido a comprar cosas para mí, pero después bueno, me terminé comprando porque me enamoré de esto. Miren lo que es esta cartera. Miren la correa que tiene. En realidad yo tenía, el 20 de marzo tenía un casamiento, entonces necesitaba una carterita y bueno, me quería comprar, me compré esta para usar ese día y al final bueno, se suspendió el casamiento. Por lo que ustedes ya saben, no voy a estar repitiendo cada rato. Bueno, por lo de la cuarentena, se suspendió el casamiento. Y es así, es súper divina. Miren, tiene una frase ahí, ¿no? No sabía. Recién ahora me di cuenta. La compré porque me encantó la correa y aparte el rojo últimamente me encanta mucho. Así que, bueno, adentro es así. Tiene un cierre, es bastante durita. Tiene un cierrecito, bueno, todavía tiene la cosita esa para todo el papel para que no se estropee. Aparte es re linda, me encantó apenas la idea. Bueno, es imitación charol como ustedes pueden ver porque Isadora creo que no vende de cuero. Y nada, ahí está el brillito del costado. Así que, bueno, no doy la hora de poder usarla. Pero bueno, me parece que hasta septiembre más o menos no la voy a poder usar. Y es divina, me encantó. Bueno, lo siguiente hice el pedido por Pharma Online. Es una página de internet donde podés comprar productos de perfumería y de farmacia. Y, bueno, después tenés, no tienen envíos me parece. Pero tenés que pasar a buscar por las farmacias al día, Pharma Online. Bueno, yo hice unas compritas porque estaba necesitando algo de skin care. Y, bueno, les pasamos tres. Bueno, primero vino en esta caja super cajota, grande. Una sola cosa porque este paquete vino de otra farmacia porque no tenían esa en la farmacia donde yo pedí. Entonces vino de otra farmacia. Y es esta bombicelar de Pons que yo creo que es nueva por lo que vi en la página. Que, bueno, limpia y remueve solamente el maquillaje, hidrata y, bueno, no deja sensación gasosa. Esta es nueva y la quería probar. Y, bueno, nada, después vino ahí unas bolsitas con aire para comprimir el producto. Bueno, después llegó esta cajita a la farmacia porque la fue a buscar Rubén porque él pasa por ahí. No es que rompí la cuarentena para ir a buscar las cosas, no, no. Rubén pasa por ahí para ir a trabajar. Entonces ya que estaba de pasada pasó retirando la caja. Y, bueno, también compré esta crema de Inivea que es una loción corporal de vainilla y almendras. A esta la probé porque me tentó lo de vainilla. Yo iba a comprar otra, una de neutrógena, pero como vi esta que decía vainilla me tenté que quería tener olor a vainilla. Pero la probé un poquito y no sé, no le siento mucho olor a vainilla. No le siento olor a crema de Inivea. No le siento olor a vainilla como yo tenía pensado que iba a tener una olor a vainilla que inundaba la casa. Pero no, no me pasó. Después compré este exfoliante de uso diario de neutrógena de la línea Deep Clean. Este exfoliante tiene microesferas energizantes. Así que vamos a ver qué tal es. Y nada, este producto lo quería hacer nada igual, hace mucho lo quería. Pero, bueno, en realidad yo tenía pensado cuando volvía de vacaciones comprarme las cosas porque ya se me habían terminado de skin care. Y, bueno, después me agarró la cuarentena y todo eso y no pude comprarlo. Pero, bueno, ahora sí lo compré. Después compré este, esta alucina stringente de Tortulán. Yo quería la celeste en realidad pero no la conseguí. La tenía en el carrito y cuando fui a pagar no estaba porque vuela. No sé por qué. Ya la voy a poder conseguir igual en algún momento la voy a conseguir. Pero, bueno, conseguí esta y es con depantenol y ácido salicílico. Es para piel con imperfecciones. Yo últimamente ando con un poquito de granitos entonces por eso compré esta. Y tiene lima y mentol. Es divina, es hipoalergénica. Así que, bueno, vamos a ver qué tal esto también. Bueno, después también de Tortulán compré esta emulsión hidratante. Es con vitamina C y retinol. Combate los efectos del envejecimiento de la piel. Esto también lo compré para probar porque, no sé, me llamó mucho la atención. Quería probar los productos de Tortulán hace rato porque no tengo nada de la marca todavía. Así que necesitaba probarlo. Bueno, después compré este desmaquillante bifásico de Simple. Que también necesitaba probar otro bifásico porque ya tengo el mío. Aunque este no lo veo que esté repartido. Lo veo normal, ¿no? Como el de Pons que viene mi temita, no sé. Pero, bueno, este supuestamente es bifásico. Si me llevó lo que me llevó es este. Y nada, por último, la última comprita que hice es esta crema de L'Oreal. Es la Revitalif. Es una crema hidratante. Bueno, esta crema hidratante de textura ligera, antiarrubas y más firmeza. Tiene pro retinol avanzado. Y es para piel normal a mixta. Es lo que estoy necesitando en este momento porque estoy con la piel muy seca. Así que nada, esta fue la crema que compré ahora porque no conseguí la de Neutrogena. No sé por qué no vendían. Se ajustaron. La de Neutrogena es mi favorita. Que es esta. Se la dejo ahí para que la vean. Y, bueno, voy a probar esta. A ver qué va más. Y, bueno, hasta acá el video de hoy. Los espero por mi TikTok y por Instagram. No se olvide de darle like si les gustó el video. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao.